Con nosotros, Protección Civil de Sonora permanece en alerta ante la presencia del Frente Frío Número 12. Este frente frío va a provocar bajas temperaturas, lluvias y fuertes vientos. En las últimas horas el termómetro marcó hasta un grado bajo cero en la región de Arispe, en la sierra. De acuerdo con el pronóstico para la madrugada del jueves, se esperan ya temperaturas bajo cero en Aguapriete y Cananea. Las autoridades pidieron a la población extremar precauciones, en especial a los habitantes de los ocho municipios serranos. Gracias.